Hola a todos y bienvenidos al canal YouTube asociado a la página web itorin.com, un referente tecnológico para muchos usuarios. Hoy os voy a enseñar a cómo poner una alarma en vuestro dispositivo Honor X6, por si os queréis despertar para trabajar o cualquier otro motivo. Para poner una alarma y así que te avise sobre un hecho que debes hacer o una hora concretamente, lo que debes hacer es dirigirte a reloj, que es esta aplicación de aquí que ya viene instalada en el dispositivo. Como veis aquí tenemos la opción de alarma, reloj mundial, conómetro y temporizador. Vamos a entrar en alarma. Yo como veis tengo dos alarmas puestas, una para que me despierte entre la semana y otra para que me despierte los fines de semana. Vamos a añadir otra para así enseñarte cómo se realiza. Deberás darle a este símbolo de más. Y ahora ya configurar la alarma como tú quieras. Por ejemplo, voy a configurar una a las cinco y media de la tarde. Voy a decir, ahora ya puedes elegir diferentes formatos. Por ejemplo, ¿cuándo quieres que se repite la alarma? Pues yo voy a decir que se repita la alarma todos los días de la semana. Entonces marco todos los días. Le doy a aceptar. El sonido. Puedo elegir también el sonido que quiero. Entrando en ajustes o dejando el predeterminado. A mí como me gusta este predeterminado porque no es un sonido que me asuste mucho y me dé como ansiedad cuando suene, pues lo voy a dejar. También puedes cambiar el nombre para que así cuando nada más suene te acuerdes de por qué lo has puesto. Por ejemplo, yo voy a poner hora de ir a correr. Es un ejemplo, pero tú puedes poner lo que quieras. Voy a poner aceptar. Aquí, duración del timbre, puedes poner que dure durante un minuto, cinco, diez, quince, veinte y hasta treinta minutos si no cancelas la alarma, es decir, si no le das que aceptar, o sea que la has oído. Yo le voy a poner diez minutos. Y luego puedes elegir cuando una vez la pospones la alarma, ¿a cuánto tiempo quieres que se vuelva a repetir? Pues yo quiero que se repita cada diez minutos o cada cinco minutos. Yo voy a poner cada cinco. ¿Y cuántas veces la puedo posponer? Voy a poner hasta diez veces la puedo posponer. De este modo le doy a aceptar. Y ya tendría mi alarma puesta, que eso haría, como ves aquí, todos los días. Ahora que ya sabéis cómo configurar una alarma en nuestro dispositivo, te invito a que te suscribas a este canal, nos des me gusta y comentes para no perderte ningún detalle. Además, para no perder ningún truco o mi tip, también nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales, que las podrás encontrar en la descripción o en la tarjeta. Además, en estos links tienes un acceso directo a nuestra agencia de marketing digital, donde también publicamos cosas muy interesantes. Adiós, hasta la próxima.